Bueno, otro tema y tiene que ver con estacionar el auto, luego a buscar el propietario. ¿Y qué pasó? Repita. Lo encontró rayado, tiene 17 años y golpeó salvajemente al playero, al empleado que intentaba explicarle lo que había sucedido. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad. Arturo, de 66 años, pelea por su vida. Este joven de 17 años que lo golpea y vemos como cae y ya Arturo no reacciona, se presentó recién hoy a la fiscalía con su abogado. El fiscal todavía no determinó cuál es el delito que le va a imputar. Está esperando los resultados médicos.